Es de destacar cómo muchos marplatenses decidieron por diferentes circunstancias vivir en barrios privados de nuestra ciudad. Ya son unas mil familias las que están instaladas y existen ocho barrios terminados y otros tres en desarrollo. Pero sin dudas, el barrio Rumencó, sobre un predio de 150 hectáreas, es el más desarrollado por haber sido el primero en la ciudad. Si quieren vivir cómodos, no se pierdan esta casa presentada por Cáceres Gestión Inmobiliaria. Estamos ubicados en el sector Los Sauces de este barrio privado, un sector muy buscado ya que quedan pocos terrenos disponibles. Vamos a encontrarnos con Cristian que nos va a mostrar esta propiedad. Presenta Cáceres Gestiones Inmobiliarias Cristian, ¿cómo estás? Martina, bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Qué lindo. Me llama la atención arquitectura, diseño y luz. Es lo primero que veo. Son las características de la casa. Así es. Una casa muy vidriada, se integra con el exterior. Está construida sobre 1.300 metros cuadrados de terreno y son 350 metros cubiertos. Bien, ya quiero empezar a conocerla. ¿Empezamos por el living? Por favor. Qué bárbaro, qué amplitud. Exactamente. A esa chica la conozco. Contame, Cristian. Bueno, estamos en el living. Exactamente. Como te decía, se integra con el parque. Toda esta carpintería es una carpintería de aluminio de muy buena calidad, con doble hidrador hermético. Y la posibilidad es abrir e integrarlo con la pileta y el espacio semicubierto. Está con la parrilla y, bueno, genera un ambiente muy funcional. Es espectacular porque, aparte, como están las amenities que tiene este barrio aquí enfrente, no tenemos vecinos, prácticamente. No, prácticamente no, porque tenemos el espacio común, dar arroyo. Y recién del otro lado volvemos a ver casas. Así que tenés bastante intimidad y, por supuesto, todo el sol. Y aprovechamos a full. También veo un hogar en este sector que sirve para calefaccionar. Pero, además del hogar, ¿qué tipo de calefacción tiene? La calefacción es por losa radiante, por medio de una caldera individual. Y, exactamente, el hogar se comparte en el living y en el comedor. Vamos a conocerlo. Qué cómodo, realmente, este comedor. ¿Para cuántas personas acá veo? Un montón, ¿no? ¿Ocho personas? Ocho personas cómodamente. ¿Cómo se está cómoda? Exacto. Y tenemos por allá un espacio también para una cava. Si quieren, podemos colocar una cava. Y también, desde este lado, se disfruta del hogar. Exactamente. Vamos a continuar recorriendo esta planta. Dale, adelante, por favor. Ah, bueno. Hablábamos de luz. Este sector también lo tiene. Exactamente. Muchísimas ventanas. Tenemos muy buenos espacios de guardado también. Anaje, horno empotrado, microondas. También tenemos un espacio para lavavajillas. Exactamente. Y todo conectado con el exterior, mediante ventanas. Así es. Me gusta porque se puede aprovechar la naturaleza, que es una de las vedettes, podemos decir, de este barrio privado. Exactamente. También tenemos pacha doble. Exacto. O grande. Johnson, con grifería monocomando. La casa en general, todo lo que tiene es de muy buena calidad. Lo vamos sirviendo a medida que avancemos. Y no olvidemos este sector, Cristian, que es cómodo para varias personas directamente comer aquí en esta cocina comedor. Estoy viendo un mueble espectacular acá. Exactamente. No solo tenemos un montón de espacio de guardado, sino que además tenemos horno empotrado y microondas. ¿Qué quedan con la propiedad? Exactamente. Microondas y horno. ¡Qué bárbaro! Por acá me parece que también tenemos otro sector. ¿Vamos a verlo? Exactamente. Adelante. Bien. Hemos llegado al sector del lavadero. Así es. Cómodo también, también luminoso, como veníamos observando esta propiedad y con lugar... Para lavar ropa y secar ropa. Bien. Bacha, salida al exterior. Exacto. Al sector de parli ya que esto está muy práctico porque te permite cocinar afuera y comerlo adentro o también disfrutar de un asado al exterior en un espacio semicubierto que está más que práctico. Y siempre nos olvidamos algo y tenemos que volver a la cocina a buscarlo. Así es. Y esto está muy cómodo. Vamos a continuar recorriendo esta casa. Fijate, antes de pasar por los dormitorios tenemos este ambiente también que funciona como sala de lectura y tiene una hermosa vista hacia la calle. Muy bien. Vamos a conocer el sector privado. Así es. Cristian, en El Paso vi un toalete y por aquí hay un baño completo con antebaño. Exactamente. Con ventilación natural hacia el exterior. Bien. Y por este pasillo luminoso también, donde también se ve para el exterior, accedemos a los dormitorios. Vamos a ver este. Bueno, es el primer dormitorio. Súper cómodo. También con salida al exterior. Y tiene vestidor. Así es. Muy buen espacio para colgar todo lo que haga falta. Bueno, vamos a ver los demás. Adelante. Aquí accedemos al segundo dormitorio. Así es. Grinda vista. Tenemos vista a la pileta. Exactamente. Podemos salir también al parque de este dormitorio. Y tenemos también un vestidor. Bueno, vamos a ver otro dormitorio más. Fijate que ellos lo tienen planteado como un escritorio en este momento, pero tranquilamente podría ser utilizado como dormitorio. De hecho, tiene su placar. Muy buen espacio para guardar cosas. Y también la salida al exterior, que es lo que más disfrutamos cuando estamos aquí. ¿Vamos a conocer la planta superior? Por supuesto. Adelante, por favor. No, andá Cristian vos, que yo ya voy. Bueno, dale. Bueno, estamos en la planta superior, Cristian. Así es. Donde tenemos, este sector sí es realmente privado. Tenemos para un lado la suite, con su vestidor y demás. Y tenemos este espacio que funciona como escritorio, con salida al frente. Tiene un muy lindo balcón terraza hacia adelante. Bueno, vamos a conocer el dormitorio principal. Ah, bueno. Imponente baño tiene. Así es. Con doble bacha, obviamente con muy buena ventilación. Y además tiene su box de ducha, que es doble y obviamente está comunicado con el dormitorio. Cristian, veo un placar en el pasillo. Así es. Placar por acá y además tenemos un vestidor súper amplio con un montón de espacio de guardados, cajones y demás. Y luego accedemos, ahora sí, al dormitorio con una terraza inmensa. Increíble. Adelante. Qué bárbaro, Cristian. Esta terraza inmensa. Te digo, o te podés poner reposera para tomárselo acá directo o para desayunar. Con una mesita tal cual. Tenés muy buen sol y además, bueno, la vista a la pileta. La vista a la pileta de este parque impresionante que nos faltó conocerlo. Me tenés que llevar. Vamos por allá. Desde el comedor del living accedemos a esta galería donde está ubicada el sector de parrilla. Así es. Se puede comer también. Tenemos una bachita por allá. Y bueno, acá la pileta. Exacto. Lo importante. Esta pileta es climatizada. Sintra perfectamente. Y el hecho de tenerla climatizada te permite utilizarla más tiempo durante el año. Es protagonista la pileta y protagonista este sector donde se puede apreciar todo el parquizado que tiene. Así es. Así que, Cristian, realmente imponente esta propiedad que nos han presentado hoy. ¿Se comunican con ustedes en caso de que estén interesados? Exactamente. Cualquier consulta estamos a su disposición para atenderlo lo que haga falta. No es la única propiedad que tenemos en el barrio. Así que, bueno, estamos a la espera de su llamado. Ya saben, si quedaron tan enamorados como yo de esta casa, tienen que comunicarse con Cáceres Gestión Inmobiliaria. Aquí están los datos. Presentó Cáceres Gestiones Inmobiliarias. Teléfono 471-0070.